No le dije, yo le dije, mi paparazzi ¡Somrían! Ya me robó mi Like 1500 No, yo ¡Sin que se den cuenta! Aquí todo natural ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos saliendo aquí de la iglesia de San Juan Tuxco y nos vamos a dirigir directamente allá a la zona donde precisamente van a recibir a nuestros santos. Donde se va a llevar a cabo la super posada, que así como le llaman. Una gran posada, ya están preparando los ponches, ya nos dieron de comer hace rato con el staff, ahorita como lo vieron también en las tomas. El staff técnico de Sonido de la Clave, porque así es, también tienen bailongo. Vamos a ir para la posada y pues ya una vez terminando el tema de los ponches, los aguinaldos y demás, pues se va a hacer el baile. El baile está sonorámico, sonido ganso y por supuesto la producción de sonido La Clave. Así que vamos a ver qué tal el recorrido aquí en la super posada, en San Juan Tuxco, aquí con los grandes amigos de los chuparamigos, toda la comisión organizadora. Ahorita nos vemos bandita. Vamos aquí detrás de la posada, también están ahí ya nuestros grandes amigos. Se puso vaya la comisión porque vean, están aumentando hasta fuegos artificiales. Normalmente yo les voy a comentar algo banda, yo... ahí está el fuego artificial, ya se fue. Yo que les comento que nosotros vivimos pues en la capital, ¿no? En la capital de Puebla, estamos radicando actualmente ahí. Y pues en la capital de Puebla no se ve tanto eso, ¿no? Que en una posada haya un baile o que inclusive hasta fuegos artificiales lleguen a poner. Esto se ve solamente aquí en estas comunidades donde toda la comisión, toda la gente organizadora, pues se mocha chido. Y pone este tipo de ambiente, ¿no? Ahorita vamos a llegar a la casa, vean aquí va toda la gente ya en compañía. Vamos a pedir precisamente posada y pues vamos en compañía de todos. Y se arma el baile, se va a ver baile, se va a ver aguinaldos. Nos estaba comentando el organizador que cerca de mil aguinaldos tienen que hacer para que alcance con toda la gente. Pero vean, vamos a alcanzarlos para ver dónde nos... a dónde llegamos. ¡Vamos! 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 La ciudad de San Juan La unidad, el trailer de mi compache Giovanni Linares, mi tocallito de sonido La Clave, ahí está el staff técnico, pues en las últimas, al parecer ya terminaron, solamente hay que esperar que prendan la planta para que ya pueda iniciar, vamos a echarle un ojito al equipo de audio, vean nada más aquí está la planta de sonido La Clave, ahí está todo el equipo de audio, de este lado también, vamos a ver lo que tiene rápidamente, vean nada más de este lado están poniendo ya un tipo, un templete con una pantalla estilo curva, también de este lado tenemos toda la producción en iluminación y vean nada más, aquí tenemos, pues ya está afinando los últimos detalles, el staff técnico, ya está afinando los últimos detalles, ya bajo el equipo de audio, aquí tenemos, pues lo que es muy convencional en un sonido, al menos yo lo veo así, un sonido de la Ciudad de México, el sistema de Jorvik, arriba también los famosos Apoyis, de este lado tenemos un segundo módulo, ahí está toda la banda, aburrándose ya para poder iniciar en este gran evento, hoy sonido La Clave, también sonido sonorámico y mi compache sonido Ganso, de este lado tenemos ya la cabina donde van a estar pues los grandes compañeros de Raúl López, Giovanni Linares y también por supuesto mi carnal Daniel Espino de sonido Ganso, vean nada más, bandita toda la gente del barrio para el barrio, el staff técnico ya le está echando ganas, hace, la verdad es que se hace mucho frío, la estructura quiero pensar que está que está muy fría y vean nada más, les quiero comentar que Sonido La Clave pues tiene este equipo de audio, cuenta con una estructura de cierro todavía, tiene en este caso de este lado tiene nueve luminarias, nueve BIM, en la otra torre también tiene otras nueve BIM y hasta el final otras diez, en total tiene unas treinta, aproximadamente tiene treinta cabezas móviles, pero bueno el equipo de audio es lo bueno de acá, hay mucha gente que está aquí de este lado ya esperando la posada, evidentemente hay mucha gente que no fue al recorrido, nosotros nos escapamos tantito porque nos venimos para acá para poder grabar todos los pormenores ahorita que llegue la posada, pero es una posada grande, vean nada más, hay mucha gente que como les comentaba pues no fueron al recorrido, pero ya por supuesto están totalmente invitados y también están esperando de este lado que llegue la posada. Vamos a ingresar ahorita a la casa donde probablemente el buen Daniel nos invitó un taquito, donde va a estar por supuesto la posada que es en la casa que al parecer está cerrada, ya nos la cerraron ahorita. No, está ahí adelante, está ahí adelante, pero para que lo vean público como viven las fiestas de este lado, toda la banda de aquí de San Juan Tóxico. Sí, 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 efectivamente está cerrado, la puerta es de ese lado, vamos de regreso al equipo de audio de sonido a la clave, para que lo vean banda, chequen. Son los famosos Jorvik y de este lado pues las estructuras como les comentaba, vamos a ver si podemos pasar ahorita a la cabina para ver su sistema de periferia, aquí no nos dicen nada los chocos, nos vamos a adentrar, pero no hay entrada, a ver si podemos pasar ahorita, vean nada más. Tras de ir El chocos Clicho El chocos bueno que bandita ya vimos sobre el equipo de sonido en la clave y chéquenlo ya hay más gente y más gente esperando la posada creo que no la juego de los 3.000 laguinaldos y vean de este lado la gente ya está hasta el final hay una gran concentración de gente ya solamente tenemos que esperar que serme la posadita de este lado que llegue el recorrido nos adelantamos para poderlo pues captar de frente y ahorita que llegue pues ya toda la gente de la posada vamos a recibirlos y vamos a ver si apenas viene el recorrido no nos van a dejar pasar pero pues son las cosas que se ven aquí en estas comunidades les reitero que andamos acá en san juan tuxco estamos en san juan tuxco en la zona de texmelucan puebla y pues vean bonitas tradiciones bonitas las tradiciones que se llevan a cabo con estas posadas navideñas son grandes inversiones banda la neta sí porque pues imagínense no gastar en ponche gastar en comida para todos que ya nos dieron de comer gastar en los aguinaldos en las producciones que se van a montar porque pues por supuesto tiene que haber baile piñatas entonces pues se agradece nos agradece a toda la banda se agradece a todos ellos que hacían posible este tipo de eventos no otras vamos a ver hasta que llegue la pues que lleguen todos la virgen maría y jose ya por supuesto que lleguen ellos y también toda la gente que viene en el recorrido para esperar con la posadita no así que hay que esperar los bandita ahorita nos vemos y 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 Gracias por ver el video. ¡Aquí no es razón, sigan adelante, yo no puedo abrir, no puedo abrir nada! ¡Aquí no es razón, sigan adelante! ¡Aquí no es razón, sigan adelante, yo no puedo abrir, 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 no puedo abrir. ¡Aquí no es razón, sigan adelante! 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 y y y y y ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ahí estamos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!